Sí, sí, yo también creería que estoy mintiendo fuerte, pero quedó grabado. ¡Corre apertura! Muy buenas, Nacén YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Vaini, esto es Cámara en Mano, y sí, no les estoy mintiendo. Parece que es todo mentira, pero estoy haciendo de nuevo un story time. Sí, casi un año después de que les conté cómo conocí a Steve de Stranger Things en un baño y haberles prometido que se iban a venir muchas más anécdotas, vuelvo a contarles una. Y es una de las últimas que me pasó cuando fui a Brasil y tuve la chance de hablar en persona con Sophie Turner, también conocida como Sansa Stark en Game of Thrones, también conocida como Jean Grey en X-Men y también conocida como una de las minas más copadas del mundo. Parte de mi trabajo, de hecho la mejor parte, es entrevistar a distintas figuras del cine y la tele. Para eso fui a Brasil para participar de la CCXP, la Comic Con de San Pablo, en donde Sophie, Jessica Chastain y Simon Kinberg, el director, iban a presentar Dark Phoenix, la última película del universo X-Men. El tema es que cuando empecé a hacer la entrevista pasó algo que nunca, nunca, jamás me vi venir y me costó muchísimo arrancar. Antes de ir ahí, les quiero contar el contexto en el que se realizan este tipo de entrevistas, porque es muy loco. Por lo general, estos actores y actrices están en una habitación rodeados por 15 personas y en el medio hay una silla que va a ser ocupada por entre 20 y 40 periodistas en una misma tarde. Cada uno de nosotros tiene entre 3, 4 y con muchísima suerte 5 minutos para saludar, hacer la nota y salir. Y mientras uno está haciendo el laburo afuera, estamos todos preguntándonos, Che, ¿qué onda adentro? ¿Cómo están? ¿Simpáticos? ¿Mala onda? Esperando nuestro turno. Es lo más parecido a dar un final de facultad que hay, les juro. Ahora, imagínense que a esa presión, ni bien se sientan, Sophie Turner les dice esto. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Lo entendieron? ¡Vamos de nuevo! Creo que mi cara lo dice todo. Sophie Turner me dijo que me parecía a Nick Jonas. O sea, Sophie está casada con uno de los Jonas. O sea, Sophie Turner cree que me parezco a su cuneado. No, se me cayó todo el shenga. Yo tenía un plan preparado para la entrevista, pero se me desordenó todo el marote y esta fue mi salida. Obvio que de ahí en más mi nivel de inglés pasó a ser el del español de Anamá Ferreira. Y empecé a hablar mucho más fuerte de lo que habla una persona normal, que es lo que me pasa cuando me pongo nervioso. Porque a todos nos han tirado parecidos falopas todo el tiempo. De hecho, me han dicho Jay Mamón. Gracias por eso. Pero Sophie vio a los Jonas entre casa, ¿entienden? No es que solo los vio en un escenario como la mayoría de los mortales. Sophie seguro compartió una tarde de pileta con ellos. Fue a comprar facturas con Nick Jonas. Capaz que juegan al buraco juntos. Y aún así, dijo que me parezco. Claro, siento que es como Orlando Bloom y el burrito Ortega. Los dos se parecen, pero claramente uno es el Hugo del otro. Pero como sea, seguí la entrevista y les llevé unas dinámicas que por suerte se recontra coparon. Una era para saber cuántos se conocían en el elenco. Y pensé que había llevado datos re curiosos, pero me re cagaron. O sea, miren las respuestas que tiran automáticas y ojo al paso de baile favorito de Sophie. So, for the final part, I have three facts about you guys. And you guys have to guess. I'm going to take one, two, three, and you have to take the guess. Okay, cool. This is super fun. And also terrifying. Favorite dance move includes to take one hair from other person's hair and smell it. Sophie. Así que ya saben, cuando vayan a bailar, un buen paso es sacarle un pelo de la cabeza a alguien y hacer esto. Hay más partes de esta entrevista, pueden ir a verla completa al canal de Malditos Nerds. Lo dejo al final del video. Y espero que hayan disfrutado esta pequeña anécdota. La verdad es que tanto Sophie como Jessica y Simon fueron de las personas más amables que me tocó entrevistar. Y tengo muchísimas ganas de ir a ver Dark Phoenix. Yo me voy despidiendo, pero si quieren más historias de este tipo, como la vez en que peleé con espadas con Ragnar de Vikings o Michael Fassbender, me fotobombeó una selfie. Suscríbanse porque les prometo, les prometo que voy a contar un story time por mes. No te olvides del me gusta en el video que ayuda muchísimo. Comenta que contesto absolutamente todo. Y si vos querés, nos vemos en el próximo video. Chao.